CódigosDTC.com Conoce cuáles son las causas que ocasionan problemas en tu automóvil. Examina los síntomas que presenta tu automóvil bajo la guía de expertos en la mecánica. Y consigue la solución definitiva a los códigos de fallas que diagnostique tu escáner automotriz. Todo aquí en CódigosDTC.com Tu librería de códigos OBD2 P1300 Código de Falla OBD2 Fallas del código P1300 por marcas P1300 Toyota Lexus Mal funcionamiento del circuito del encendedor número 1 P1300 Buick Cadillac Chevrolet GM Retroalimentación primaria del circuito de la bobina de encendido 1 P1300 Ford Fallo de calibración de refuerzo P1300 Acura Honda Isuzu Fallo aleatorio P1300 BMW Mini Pérdida de espacio de entrada del sensor del árbol de levas P1300 Hyundai Señal de ajuste de sincronización de chispa En los motores con el sistema de encendido directo DIS, los fabricantes no utilizan distribuidores rotativos que entregan la chispa de encendido a los cilindros En cambio, estos emplean las señales de sensores del motor, tales como el sensor CKP, sensor de posición del cigüeñal, y el sensor CMP, sensor de posición del árbol de levas Estos permiten que el módulo de control del tren de potencia, PCM, pueda determinar La sincronización de encendido óptima para la velocidad y carga del motor El código P1300 es un código específico por el fabricante, que hace referencia a un mal funcionamiento entre el encendedor, conocido también como módulo de encendido, y el PCM Esta falla, de forma específica, se debe a una falta de señal de retroalimentación de encendido entre ambos componentes En algunas aplicaciones, el encendedor puede retrasar o adelantar el tiempo de encendido Mientras que en otros, quien se encarga de esta función es el PCM Síntomas del código de falla P1300 Iluminación de la lámpara Check Engine Puede que el motor no arranque Reducción de la eficacia del combustible El motor pierde potencia Detenimiento inesperado del motor durante ralentí Almacenados otros códigos de falla relacionados con fallos de encendido Causas del código OBD2 P1300 El encendedor puede tener daños en sus cables o conectores La bobina de encendido puede estar en mal estado El encendedor podría estar defectuoso Posibles soluciones del código P1300 Como primer paso, debes consultar los TSB Technical Service Balletings Inspecciona todos los componentes del sistema de encendido Comprueba el buen estado de los cables y conectores que lleven a la bobina de encendido Así como las bujías Si detectas daños en estos, procede a realizar las reparaciones o cambios necesarios Consulta el manual de servicio a fin de ubicar los componentes asociados a este código Identifica los circuitos IGT, disparador de encendido Y el circuito IGF, retroalimentación de encendido, para el cilindro afectado Comprueba si hay circuitos abiertos o en corto entre el conector de la bobina y el conector del PCM Repara según sea necesario Para realizar los pasos de diagnóstico más avanzados, debes consultar la fuente de información del vehículo Si determinas que el encendedor tiene defectos, debes reemplazarlo Suscríbete para recibir información actualizada de nuestra librería de códigos DTC Si tienes alguna duda o sugerencia, déjanos su comentario Para más información ingresa en CódigosDTC.com